No dejo de pensarte, este es Johan, más desde aquel día No dejo de pensarte, más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía No dejo de pensarte, más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía Desde aquel día, más no dejo de pensarte Que tú me fronteaste y yo comencé a besarte Cada parte de tu cuerpo, parte por parte Hasta que encima tú a mí te me trepaste No olvido ninguna de todas las voces Querías que pasara por ti como a las doce Me dijiste en el oído que en la cama yo te pose Y en ese mismo instante querías que te destroce Picha los comentarios, tú y yo sabemos lo que pasa a diario Me gustan tus labios, en verdad no me arrepiento de besarlo Hiciste un honrón que la sacaste del estadio No dejo de pensarte, más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía No dejo de pensarte, más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía Tú dices que no estás pa' relación Pero terminamos el primero y rápido me pide el round 2 Cuando estamos juntos paramos el clock Pero nos comemos cuando queremos y callao' se queda todo No sé cómo lo hiciste que me tienes enchulado Tú con ese guille de fin y yo con el tumbao' El olor de ese perfume me dejó descarrilado Lo de nosotros un secreto, no te vayas de mi lado Porque tú eres aparte y mujeres como tú no se comparten Mami tú eres un arte, te busco jueves y te llevo martes Me dices que conmigo siempre estás dispuesta a escaparte Porque tú eres aparte y mujeres como tú no se comparten Mami tú eres un arte, te busco jueves y te llevo martes Me dices que conmigo siempre estás dispuesta a escaparte No dejo de pensarte Más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía No dejo de pensarte Más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía No dejo de pensarte Más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía No dejo de pensarte Más desde aquel día En el que me besaste y dijiste que era mía Hey, este es Joan World Style Company Oye bebé, dime cuándo vamos a vernos de nuevo Desde aquella vez, no dejo de pensarte Más desde aquella vez, no dejo de pensarte